Pues yo me lo imagino maravilloso para uno poder estar más tranquilo porque pues en estos momentos por acá, pues en el día y por ahí hasta las 9 de la noche hay buena gente y todo eso, de ahí para allá muy solo. En este momento pues la gobernación ha tenido detalles con nosotras y ahoritica el apoyo es que nos van a dejar trabajar ahí en el parque, en las tres casetas que nos van a entregar. Y muchas gracias a la gobernación del Valle, a la señora gobernadora de que nos ha tenido esa delicadeza con nosotros y que nos ha apoyado mucho. Nos sentimos bastante apoyadas por la gobernación, gracias a Dios. La gobernación lanzó un libro de cocina, ahí salí yo, favorecida en ese espacio. Entonces, gracias a Dios y le agradezco por embellecer más el parque y que nos traiga más turistas y nos podamos servir más del público. En el parque en este momento llevamos aproximadamente un 52% de avance, el cual ha incluido mejoramiento de las placas bases, placas de contrapiso. Estamos instalando losetas de piso, adoquines, estamos cambiando toda lo que es la luminaria, lámparas LED. El proyecto también va a contemplar 16 casetas comerciales, donde se van a reorganizar las personas fritangueras, que es patrimonio aquí del municipio. Ellas van a estar reubicadas en esas nuevas casetas comerciales. Las casetas van a estar dotadas de su cocina, un mesón totalmente con sus acabados, mesón de media caña en granito pulido, pisos en cerámica. Como podemos dar cuenta, pues, llevamos el avance que te cuento, 52%. La idea es dejar terminar, el objetivo es terminar a finales de septiembre, dejar la hora terminada. Las casetas van a contar con su gas, con sus servicios, luz, agua, gas. Sí, claro. Por lo que el parque tiene un diseño circular, entonces lleva siempre un poquito de trabajo el reforzamiento y hacer la curva del muro. Pero ya digamos, los muros internos del parque ya están realizados, solamente nos hacen falta un 15% que equivale a los muros perimetrales, no más. Yo veo que tienen muy buena expectativa. Digamos, las fritangueras fueron reubicadas en este momento a la entrada del municipio y, no, pues, ansiosas de venir aquí a estrenar casetas. Entonces, yo veo que se siente que la parte de la comunidad ha sido muy buena la acogida del proyecto y nos han colaborado. Es decir, al momento de hoy puedo decir que no hemos tenido ningún problema a nivel del municipio. Llevo 29 años, felices porque nos van a entregar los tíos en el parque. Mucha alegría tenemos. Uy, al menos vamos a descansar porque este cuento de armar carpas, desarmar, ya nos tenía aburridas y todo eso, ya es otro cambio. Estamos muy contentas todas. Somos 10 compañeras y todas estamos felices. Gracias a Dios, a la gobernación y que todas nos han ayudado mucho, el alcalde, todo. Hemos tenido mucha ayuda de todo eso. El viernes y sábado trabajo sola. Domingo y lunes, festivo, me ayuda mi cuñada, la esposa de mi hermano. Yo trabajaba con mi mamá, pero mi mamá lleva 7 años, murió. Yo seguí la rutina. Nos ha ido bien, gracias a Dios. ¿O sea que ya suena con el día en que les entreguen? Que nos entreguen el parque. Súper espectacular. Claro, felices porque pues nosotros nos interesa que de entre más gente. Ahoritica va a ser mucho mejor porque el parque va a estar mejor, se va, como con las ganas de venir a ver el parque, va a entrar mucho turista. Y eso es lo que nos sirve a nosotros porque pues así el comercio es mucho mejor, nos va mejor en las ventas. Muy rico, es lo que necesitamos nosotros los riofrienses de cada día estar mejor, claro, sí. Y muy agradecidos con lo de la gobernación porque pues gracias a Dios se acordó del pueblo que harto lo necesitábamos.